Ponte Calderas A las 5 de la tarde estamos aquí en Ponte Calderas y voy a seguir una ruta que va a la torre del castillo, que son unas ruinas que hay en un monte por aquí cerca. Voy a ver por dónde está el sendero. Pues el río que pasa al lado de la localidad de Ponte Calderas, y es el sendero que estamos siguiendo ahora, es por la vera del río Verdugo. Bueno, aquí me encontré esta señal. Y eso del fondo parece un cortafuegos, no más que un camino, porque está súper empinado hacia arriba. Vamos a ver ese cartel que está al final del sendero. Aquí ya se convierte en un sendero súper estrecho. Parece que marca una X, eso quiere decir que aquí termina, ¿no? Aquí hay unos restos de piedra de molino. Y esto parece que fue un molino, porque está aquí la construcción hecha polvo, destruida. Mira cómo está tallada la piedra. Dejo la bici aquí un momentito. No creo que venga nadie y no se escucha ni un alma por aquí. Y voy a tirar por este senderito para ver la cascada. Veis que por aquí la bici no tiene nada que hacer. Decididamente era el otro camino. Al haber una X es que ya acaba el sendero. Y se desvía. Se desvía bastante del curso del río. Porque allá atrás ya está súper salvaje con rocas. No se puede... Mucha vegetación, no se puede pasar. Pues nada, vamos a seguir la flecha. Y por allá al fondo se ve otra señal. Así que vamos para arriba. Vaya subida. La señalización del camino es muy buena. Por aquí he visto en el mapa que se desvía ese sendero con raya blanca y verde. Y por aquí estos senderos con las flechitas azules van a la vera del río Verdugo. Pero no voy a seguir por ahí. Me desvío por este. Hacia el monte donde está la ruina del castillo. Bueno, de la torre medieval. ¿Se sigue por aquí? ¿O por aquí? Ya me lia un poquito. Vamos a ver. Voy a... Voy a seguir por aquí arriba. Espera, mejor... Voy a dar un vistazo rápido por aquí. A ver si hay más rayas blancas y verdes. Y entonces seguiré por aquí. Porque esto es la subidita. Cuidado, eh. Vamos a ver. A ver, se oye una carretera al fondo. Por aquella zona se oye una carretera. Se oye un coche de pasar. Parece que tendré que tirar por aquí, por la derecha. Por donde está la carretera esa. La marca blanca y verde. Efectivamente es por aquí. Porque además vi antes en el mapa una carreterilla y hay que pasar por algún pueblo para llegar a la zona esa de las ruinas de la torre medieval. Acá, mirad ahí las barandillas de la carreterita. Así que vamos a ver luego en la carretera esa a ver dónde tiran las marcas. Ostras, mirad. Creo que hay una casa aquí abandonada. Mirad qué paisaje más guapo, eh. Y una puerta, no sé si va a estar abandonada. Bueno, respecto a abandonada, tiene. Bueno, abandonada, pero hay un rebaño ahí abajo que se escucha unos cascabeles. Se ve que alguien utiliza esto para guardar el rebaño. ¿Veis la puerta ahí? Por lo menos ese edificio alguien lo tiene para guardar vacas, ovejas, no sé. Están ahí al fondo los bichos. Y aquí hay más marcas que tengo la duda si es que hay que seguir por aquí o por ahí. Y aquí hay un panel explicativo de la zona. Ah, guay. Sendero de los tres montes, exacto. Vale, he subido por aquí, no por el asfalto, como habéis visto, por el camino este de aquí. He cruzado esta carretera y aquí hay más marcas del camino. Es decir, aquí hay que tirar para allá, para la corredoira. ¿Veis? Amigos del resto de España, sobre todo del extranjero, esto es una corredoira. Aquí en Galicia estos son las corredoiras, que son unos caminos muy antiguos que utilizaban los labregos para los labradores, para ir a los campos, transportar, yo que sé, vino, cosechas, trigo, de un pueblo a otro, etc. Son caminos que tienen por lo menos 100 años o más. El suelo era formado por piedras y en algunos sitios esas piedras están desgastadas con surcos del paso durante años y años de los carros, tirados por bueyes y tal. Allá abajo está Ponte Caldelas. Vale, seguimos las flechas, o sea, las flechas, las marcas, por aquí. Este insecto está en peligro de extinción. Esta es una hembra y es un escarabajo, no me acuerdo, no me acuerdo, pero ahora pondré ahí arriba el nombre del ejemplar. Pero esta es la hembra de ese tipo de escarabajo. Ahora acabo de pasar una zona súper resbaladiza, que digo, voy a colocar la cámara en un punto para pasar por ahí, por esa zona resbaladiza de piedras. Así redondeadas, o sea, muy resbaladizo, pero digo, me la pego aquí, así que mejor no firmo nada en ese trozo porque era súper peligroso. Pasado, me resbalaba varias veces, suerte que no he caído. Ahora está empezando a llover y voy a seguir camino, pero es bastante duro para hacerlo con la bici. No sé que vayas con una mountain bike. Es cansar un poco. No sé si he perdido la marca blanca y verde. Ostras, ¿y esto qué es? ¿Un búnker de la guerra civil o algo así? Porque esto está a excavar la roca. He utilizado la linterna de esta militar. A ver qué hay aquí dentro. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, he encontrado este mapa. Santa Bahía de Caldelas. Pues estoy bien, porque aquí está el Torro del Castillo Grande. Y Santa Bahía de Caldelas es esta iglesia de aquí. Bueno, un poquito aparte de la carretera esta solitaria, vamos a ver ahí un petroglifo, que es arte rupestre de hace dos mil años. Y ahí se llama la piedra del ciervo porque he dibujado una figura de un ciervo. Según leo en este cartel, en los siglos 19 y 20, aquí vinieron a hacer trabajos de cantería y destrozaron lo máximo que había aquí de restos rupestres de la edad de bronce. Hace mil ochocientos, dos mil años, destruidos. Y sólo queda lo que es el ciervo este que tiene una cría debajo de él y tres lanzas clavadas por cazadores. Está bastante desgastado por tantos siglos y por la mala gestión del hombre. Y está ahí, lo que es la figura del ciervo con la cría y las lanzas. Pero para mí esto sigue siendo mágico. Esto era mágico en aquella época, hace dos mil años, y para mí sigue siendo mágico. Hoy seguramente vuelva a casa de noche, que no tengo nada de prisa. Pero aquí dentro llevo el foco Magic Chine de mil lúmenes, que lo pondré en manillar. Tengo también el frontal y dos luces traseras rojas, o sea que voy más que sobrado. Y luego todo es cuesta abajo por una carretera y tal. De no mucho tráfico. Bueno, parece que es por aquí lo del castillo. Vaya con la cuesta. ¡Epa! Ahí está. Aquí tres cruces pero solo un número, el 12. ¿Dónde está el 13? El 13 aquí en España también es el número de malas suertes. ¿Será este la cruz 13? Vamos a ver. Sí, cruz 13. No hay superstición. Y aquí un cruceiro con el número 14. Aquí un cartel de las vistas de Ponte Calderas. Mirador de Castellino. Mirador de Castellino. El castillito. Ahí Ponte Calderas. Hemos visto ese camino de cruces subiendo aquí a la iglesia esta. Que está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Construida en el siglo XIX. Y esas cruces que habéis visto subiendo se llama vía cruces. Eso es un vía crucis. Aquí en España por lo menos todos los caminos que suben a una iglesia, todos esos caminos bordeados por cruces se llama vía crucis. Vamos, mirad ahí a la derecha. Limosna para alumbrar y obrar. Y además adornado por una vieida. Del camino Santiago. Aquí se sube. Ajá. Ahí. Se ve que en esta ranura echas una moneda y se ilumina por dentro. ¿Será verdad? Aquí velas a doquier. Y algunas figuras de partes del cuerpo humano o del cuerpo humano entero. Que es para... Las pones aquí en las iglesias. Por ejemplo un brazo. Está mal de una pierna, un brazo, la cabeza. O el cuerpo, lo que sea. Quieres sanar. Y la creencia es poner una figura de madera de esa parte del cuerpo. Poner una vela y tal. Y rezarle. Y así sana. Aquí de todo. Hasta un mechero para encender las velas. No tengo monedas pero... Bueno, es de día. Se ve... Más o menos bien. La iglesia está ahí arriba y como siempre la gente desde arriba tirando porquería. Mira. No pueden guardarse las botellas en una bolsa o en una mochila, bolsa o lo que sea. Y tirarlo abajo en el pueblo en un contenedor. Nada. Tienen que tirarlo hasta... Estos finales. Madre mía la gente. Qué guarrada, tío. Pero aquí hay más. Papel de un almuerzo. Uy, que me caigo. Y dónde estará la torre esa medieval, el resto de la torre. Parece que está cerca de aquí según he visto el mapa. Pero no... Creía que continuaría un camino pasado la iglesia esta para llegar a la torre esa. Pero... No sé. No lo encuentro. Como se pasa la gente, mirad. Restos y restos de... De velas. El plástico de las velas. Una botella de champán. Y estos no son capaces de... Lo quiero muchísimo, eh. No son capaces de coger esto y tirarlo un contenedor o llevarle una bolsa de plástico. ¿Y eso de abajo qué es? Ostras. Uy, se escucha un perro por ahí. Caray, me escuchó el perro, eh. Aquí están los gatos en el tejado. Parece que alguien les pone comida. Y aquí un perrillo vigilante. Mi madre, vaya. Parece que le gusta al gato que está ahí observándome. Y bueno, no sé. Yo no sé. Yo no sé. No he visto ningún camino indicado que vaya hacia las ruinas esas de la torre medieval. Y buscarlo detenidamente en internet y vení otro día con el GPS todo marcado bien para ver si lo encuentro. Si lo ponemos así, entonces... Tengo que mirar esto al revés para saber... Parece que ponen aquí que es una fuerte pendiente para arriba todo. Bueno, pregunté a unos vecinos de Ponte Calderas, donde estaba la posición de esa ruina medieval destruida y tal. Y la verdad que todos saben dónde está la iglesia donde estuve, o Castelinho. Pero de la ruina esa medieval no tienen ni idea. Que debe estar en el monte y tal, pero no saben ni cómo ir. Pregunté a dos personas diferentes y nada. Y bueno, para desquitarme, pues voy a un pueblo que está cerca, de Ponte Caldera, que se llama Turón. Y aquí hay una área arqueológica con restos rupestres y tal de petroglifos. Me he echado un vistazo. Vale, quitadme un poco de no haber encontrado aquello. Vaya subida. Vaya subida hasta ahí por aquí. Bueno, bueno. Oh, hasta una fuente y todo lo tenemos aquí. A ver si funciona, yo creo que sí, porque estamos con esto. Sí debe funcionar. Tenemos aquí un mapa de los petroglifos que hay en esta zona. Bueno, parece que la zona está un poco destrozada por los años y tal. No veo ningún petroglifo por aquí. No sé qué es, no sé. No. No. La zona está desbrozada y tal, pero abandonada también al mismo tiempo. Mira la valla de madera rota por aquí. Pues está... Bueno, se pueden observar restos por aquí de petroglifos, pero súper, súper descuidados, desgastados. Mira qué bosque más guapo aquí. Y por allá se está poniendo el sol. Ahí está la Magichine. Aún hay luz de día, pero en cuanto sea de noche, placa. Mil lúmenes. A luz trasera he puesto esta pequeñita... Bueno, pues nada. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Si no os ha gustado, dadle un like. Suscribiros. Para que veáis nuevos vídeos los que no os hayan suscrito. Bla bla bla. El mismo rollo de siempre en las despedidas, eh. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao. Gracias.